¡Feliz Navidad! Hoy la palabra de Dios nos acompaña con el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. ¡Qué hermoso! Son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sion. Tu Dios reina, escucha tus sentinelas, levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sion. Prorumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y todos los confines de la tierra, verán la salvación de nuestro Dios. ¡Qué hermoso! Es lo que hemos escuchado, queridos amigos, como mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto nos lleva, desde el sentinela, dice que está alerta. ¡Oh, no, y na yeba! Anábe o e chamagatú. La luz de la salvación que ha llegado. Y por lo tanto, griten, levanten la voz, porque ustedes ven con sus propios ojos el regreso del Señor a nuestra vida. Cada uno, como fuimos preparando el corazón durante todo este tiempo de Adviento, ahora tenemos que decir ¡Qué alegría, queridos amigos, entonces, haber recibido ya al Mesías. Está en medio de nosotros, porrumpamos de alegría y hagámoslo desde este momento que ha nacido nuestro corazón, que está presente en nuestro propio pesebre. Hagámoslo entonces desde ahora, crecer en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra familia y sobre todo, peñandere cobebe hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.